A mover los pies Los muevo por aquí, los muevo por allá Y los muevo otra vez Sí, pero sabe una cosa ¿A poco tú lo defiendes de todo? No, a niñarín no Aparte de mandilón, ¿tú lo tienes que defender? No, nada más lo mantengo, señor Contento, contento Señor, pero estoy contenta Porque me dijeron que andó un superhéroe nuevo Sí, señor ¿Un superhéroe nuevo? Sí, señor ¿Cómo va a haber un superhéroe? Y que está bien guapo Y que salva a todas las muchachas, damiselas, señoritas Y las rescata y les da un beso Ay, ay, espérate, espérate, mi mamá Creo que estás alucinando Y estás viendo muchas series de televisión Es verdad, es verdad, señor ¿Cómo va a haber un superhéroe? Sí, mire Que todavía que las rescata, las besa Sí, porque es como que Gracias por confiar en mí Pero yo todavía no lo veo Yo el único superhéroe que yo conozco Se llama Robin Hood Que le roba a los ricos Para quedarse el 25% con él No, pero este sí defiende lo que está mal, señor Hay Robin Hood, ¿no? Este, no Pero ¿saben una cosa, señor? ¿Por qué no nos quedamos aquí? A ver si pasa algo Y aparece el superhéroe Ay, ay, ay Ojalá, ojalá de verdad que pase algo por aquí Una muchacha por aquí Que puede ser una cosa A ver Que pase una muchacha Y luego que el superhéroe nuevo Mire, ahí viene, vengase para A ver, espérate, déjame ver A ver si aparece Ojalá le aparezca Está muy grande la bolsa, Palobita Es un sleeping bag lo que tiene Ándale Le dio calor al muchacho Aguas, aguas, aguas Ah, espérate ¿Dónde está? Está pidiendo ¡Ey, gritarme en auxilio! ¡Yo soy el superhéroe pato! Es una misión más Para el superhéroe pato Que defiende a toda la nación De los villanos Y no ladrones De las chicas guapas Y de Uvita Y así es como Combaten contra sus seres ¡Oh, guau! Hasta el zapato Le salió volando Así es como superpato Se quita los zapatos Para defender a las chicas guapas Y devuelve No te preocupes Aquí está tu bolsa Aquí está el superpato Para protegerte Oye ¿Y dónde están Tus otros hermanos Tortuganilla? No, señor Ese no El caparazón Lo trae por adelante Ah, claro Bella dama Aquí estamos Para protegerte Esta fue una misión más Gracias De superpato Síganle en Instagram Como arroba superpato Ah, ¿es pato? Ay, Uvita Qué envidia Ya ves Es el superpato Dijo ¿Es un pato esto? Pues, no sé Señor Tú pensé que el caparazón Lo tenías de lado Y le viene otra muchacha A ver si no le roban el celular No, a ver si no le hacen algo Porque está re buena Qué bárbaro Se la pueden robar a ella Era un día nublado En Ciudad Patífera Y de repente Ah, ah ¿Qué está pasando? No lo puedo creer Un ladrón más Esto es una misión Para Superpato El enemigo de los enemigos Llega Superpato Donatello A combatir el mal En la Ciudad Patífera No te preocupes Véjale Superpato Así es como combate A los villanos Superpato ¡Ah, boom! ¡Bam! ¡Kaplan! ¡Se dañó el sol El villano! ¡Superpato! ¡Oh! ¡Ay, bien! Superpato Eso se merece ¡Increíble! La manera de engañar A su enemigo Superpato Donatello Gracias Superpato No te preocupes Aquí estamos Para apoyarte Gracias Y así se despide Con un beso En la boca Un abrazo Para el Superpato ¡Ay, qué padre! Bueno, a ver si no pasa algo más malo Porque ya estoy sola Era un día nublado en Ciudad Cuac Cuac Donde las chicas caminaban tranquilamente Cuando de pronto llegó un ladrón ¡Ah, caray, sí tiene cara el ladrón! Tiene la misma cara ¡Bastante! ¡Ah! ¡Lo puede hacer! ¡Le está robando el sombrero! ¡El sombrero se lo está robando! ¡Vamos a ver que lo va a poder defender! ¡Esta chica nublado! ¡Ah! ¡Es una misión más para Superpato Donatello! ¡No lo puedo creer! ¡Una batalla más de Superpato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Eso es una pinta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Tiene más agilidad que el superhéroe! ¡Wow! ¡Ah! ¡Órale! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Lo acaba de derrotar! ¡Qué fácil fue! ¡Una misión más de Superpato! ¡De nada! ¡Aquí andamos! ¡En la boca! ¡En la boca, Superpato! ¡No, no, no! ¡Aquí andamos para lo que se ofrezca! ¡Ay, Superpato! ¡Estás bien guapo! ¡Gracias, pero estoy casado! ¡Parece que la enfermera se está enamorando de Superpato! Oye, tú, vos, vos, ¿viste que le daba un beso a las damiselas? Sí. Bueno, como que a lo mejor me puede pasar y me lo da en la boca. ¡Ah! No creo que pase eso, no es tan menso, Superpato. ¿A que sí? Yo creo que sí. ¿Qué puedo hacer para que, para que pase? ¡Era una ciudad... ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez! ¡Otro ladrón! ¡Un ratón! ¡En la ciudad coquífera! ¡Se está cayendo solo! ¡Es el ratón! ¡Es el ratero más menso que hemos visto! ¡Aquí está Superpato una vez más! ¡Es una misión más! ¡Oh! ¡Un ladrillo! ¡Un ladrillo! ¡No lo puedo creer! ¡Un plan! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé qué... ¡Es tan dura la cabeza! ¡No lo puedo creer! ¡Es demasiado dura la cabeza de Superpato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está tu sombrero! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Y mi beso! ¡Sí, te vas! ¡Yo lo quiero como Spider-Man! ¡Pero no pareces Mary Rain! ¡Fuerte el aplauso para el Superpato! ¡Esta fue una misión más para Superpato! ¡Oye, no lo han visto, Mayito! ¡No lo han visto! ¡Gaby! ¿Por qué estás aquí tan sola? Estoy esperando. Estoy viendo las aventuritas del Superpato. Quiero ver a ver si sale conmigo. ¡Ay, está saliendo una muchachita! ¡Era una tarde soleada en Ciudad Coquífera! ¡Ay, se están robando a la muchacha! ¡No lo puedo creer! ¡Se lo están robando! ¿Qué le están robando? ¡Ay! ¡Es una señora indefensa! ¡En medio de un montón de cobardes! ¡Muy fregada la señora, por cierto! ¡Cuál es el Superpato! ¡Este velo! ¡Otra misión más para Superpato! ¡Oh, oh! ¡Superpato está en la casa! ¡No lo puedo creer! ¡Así! ¡Quita uno! ¡Quita dos! ¡Quita tres! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡Está en calzones! ¡Quita cuatro! ¡Es momento de defender la siguiente! ¡Fuerte el aplauso para el Superpato! ¡Oigan! ¡Pero es que yo quiero que Mayito vea esto! ¡Mayito! ¿Dónde está Mayito? Bueno, dale el beso, Superpato. ¡Ah! ¡Superpato se enamoró de la chica! ¡Se lo dio la boca! ¡Mayito! ¿Dónde estás, Mayito? ¿Qué pasa? ¡No lo puedo creer! ¡Superpato rescató! ¡Mario! ¡Des Ralph! ¡Ey! ¡Para vi bomba! ¡Jojo Anín, no lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Que danse!